Música Derivado del seguimiento puntual a distintas investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Tabasco logró sentencias condenatorias con penas que en conjunto suman 25 años 5 meses de prisión en contra de cuatro sujetos que fueron hallados responsables de violación, abuso sexual y perastia. En los cuatro meses se optó por el procedimiento abreviado, el cual es considerado una forma de terminación anticipada del proceso a fin de agilizar la reparación del daño a víctimas y ofendidos, siempre que el juez de control lo apruebe y las partes estén de acuerdo. En relación a la causa penal 972-2021, Lucio N. recibió sentencia condenatoria con pena de ocho años cuatro meses de prisión por el delito de violación, asimismo deberá pagar por la reparación de daños. Fue detenido en Villahermosa por la Policía de Investigación en enero del año pasado. Por el mismo delito, pero derivado de otro hecho, Sergio N. obtuvo fallo condenatorio de ocho años cuatro meses de prisión. Además del pago por reparación de daños, su aseguramiento tuvo lugar también en esa ciudad capital en febrero pasado. Por otra parte, y en base a lo asentado en la causa penal 393-2021, Pedro N. deberá cumplir pena de un año nueve meses de prisión y efectuar el pago por la reparación de daños. Al ser hallado responsable de abuso sexual, los tres procesos penales recibieron seguimiento de la Dirección de Atención a la Violencia de Género. Finalmente, se emitió sentencia condenatoria con pena de siete años de prisión, además del pago de multa y para la reparación del daño en contra de Yair N. Fue sujeto a investigación por la Fiscalía de Víctimas en situación de vulnerabilidad por el delito de pederastia. Los alcances de las penas que se establecen para el procedimiento abreviado están establecidos en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Noticias TVT.